Herramientas a batería Itachi. For the next step. Mayor duración. Las baterías de motor sin escobillas de vidrio de 4 amperios Itachi logran una duración de hasta un 200% más por carga, comparándolas con las baterías convencionales de 3 amperios de motor con escobillas. Peso ligero. Mismo peso que las baterías de litio de 3 amperios pero una mayor capacidad. Esto reduce la fatiga del usuario aunque trabaje durante más horas. Batería protegida y de larga duración. Equipada con el circuito de protección multiplex. Serie de herramientas Itachi a batería de litio de 4 amperios. Equipada con baterías de litio de alta capacidad de 4 amperios. Hasta un 133% más de duración por carga que los productos convencionales de 3 amperios. Más robusto y eficiente motor sin escobillas. Los motores con escobillas pierden carga por fricción. Esto se ha reducido extremadamente en los modelos sin escobillas, mejorando así su eficiencia, rendimiento y duración por carga. Itachi tiene una extensa gama de modelos sin escobillas. Hasta un 200% más de rendimiento por carga que los modelos convencionales de 3 amperios con escobillas. Completamente compatible con otros modelos Itachi de 1,5 amperios, 2 amperios y 3 amperios de batería de litio. Gracias al circuito de protección multiplex, se ha mejorado la seguridad y se garantiza una mayor vida de la batería. La protección se ha mejorado con un sistema automático de detección de sobrecarga en el motor y con un regulador de potencia. Batería de larga duración gracias a la protección de carga excesiva y descarga excesiva durante su uso. Los nuevos diseños de taladros atornilladores y taladros percutores van provistos de un mayor par de apriete que los anteriores. Itachi tiene una extensa gama de productos de 14 y 18 voltios para uso profesional. Los modelos a batería de litio de 4 amperios de Itachi ofrecen mayor duración, excelente eficacia, seguridad y mayor confort en múltiples aplicaciones. Serie de herramientas Itachi a batería de litio de 4 amperios.